Así es amigos, en esta mañana nos conectamos desde acá del V.C. Esmeraldas, en donde nosotros como medio de comunicación estamos apoyando a la Policía Nacional en este programa, en esta programación que ellos tienen de Yo vivo sin drogas, ¿no? Nosotros como medio de comunicación hemos hecho ya varios enlaces sobre esta situación y la invitación diaria para que nuestra población y las distintas poblaciones del Ecuador puedan asistir y disfrutar de un día ameno. Escuchemos lo que nos tiene que decir aquí la subteniente sobre este importante evento que se dará en el Ecuador entero. Bienvenida. Buenos días. Como Policía Nacional queremos invitar a toda la población que se unan a la carrera 5K Yo vivo sin drogas. Esto se desarrollará el día 26 de junio a las 7 a.m. De igual forma pueden llevar 20 botellas plásticas y reclamar una camiseta. Esta carrera se realizará en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Espero que todas puedan compartir este momento ameno en conjunto con la Policía Nacional y asistir para pasar un momento en familia. Bueno, nosotros ya hemos cruzado por la unidad antinarcóticos, hemos cruzado ya por la unidad PJ, pero ahora estamos en Dinased. Cuéntenos ustedes como Dinased, cuál es el incentivo que dan con esto a nuestros jóvenes, porque sabemos que la mayoría están metidos en situaciones erróneas, en muertes violentas, en tantas situaciones. ¿Cuál es el incentivo que ustedes dan a nuestros jóvenes con esta iniciativa? Con esta iniciativa queremos fomentar el deporte, fomentar la comunicación entre familias, para que así se evite que los jóvenes vayan por el mal camino, conozcan un poco sobre el problema que acarrea las drogas y los problemas sociales que en este momento se están eventuando en todo el país. ¿Cuántas personas ustedes pretenden tener el día del evento, un aproximado? Un aproximado no le podría dar, pero esperamos que sea el mayor número de personas que se una a esta carrera. ¿Qué es lo que tengo que hacer para inscribirme? Nada, tienen que asistir, llevar 20 botellas plásticas y el día de ese día recibirán la camiseta, el día 26 de junio, desde las 7 a.m. En Esmeralda se ha considerado también una mañana deportiva, ha comentado. Claro, se va a realizar una mañana deportiva, aún no establecemos la fecha, pero cuando ya la realicemos, vamos a dar oportunamente la invitación. ¿También se va a dar camisetas acá en Esmeralda? Aún no le podría dar esa información, pero ya apenas reorganicemos bien esta mañana deportiva, nosotros lo estaremos invitando. Teniente, en sus palabras finales. Bueno, como ya lo dije a toda la comunidad, espero puedan asistir, va a ser un momento recreativo, ameno y que puedan pasar con sus familiares. Bien amigos, esa es la información que generamos desde acá, desde el UBC de Esmeralda, en donde nos dieron cierta información, asistir, vayan a hacer deporte que es bueno para la salud. Tengan ustedes excelente día, hasta pronto.